Hola chicos, soy TevitosGame pero me pueden decir Tev, el día de hoy les traigo el video del desafío ártico está bien fácil este mes, de golpe a mi voz pero aquí son ya son las 8 y a las 8 ya hay dos personas que están día domingo, me imagino que aquí en Chile tenemos una hora de diferencia con el juego si tienen una hora de diferencia se levantaban a las 6 de la mañana a hacer esto, están todos locos hicimos chicos por 1500 de ataques y 1500 de defensas, quedamos en puesto 3 el equipo, el primer equipo es el típico, el pato congelando a la Persephone tenemos nuestro pato de toda la vida con elfo sangriento, si quieren le ponen otro cosmos da lo mismo tenemos la Saori también, nos cambia absolutamente nada, la que tienen para pvp tenemos a Alon, el renacido no da exactamente lo mismo, solamente para la simbiosis el Hachun también, un poquito más rápido que el Chura el Chura chicos va con elfo sangriento por si acaso ahí va con elfo así que ahí lo cambian con los típicos barrocos, como que tengo son bien verga aquí así que no vale mucho la pena y la Persephone tiene que estar a 1-1-5-5, ya con eso jala vamos a ver la primera que es la de Alon como les digo 1500 de ataques, 1500 de defensas y 1500 de PS y vamos a ver el primer equipo el segundo cambia un poquito pero son más o menos personajes que todos tienen así que no habría problema aquí chicos el único factor es que el Chun de C bueno en realidad no hay ninguno yo solamente congelar a la Persephone con Saori ponemos la cureta con Alon no se va a transformar así que aquí ponemos al Pato para que no le ponga la pesadilla y aquí con Alon le ponemos la segunda habilidad al Pato le damos doble turno a Chura se podría decir que el único factor X chicos es que Chur no proteja al himno esto sería así, la base yo recomiendo que reinicien porque necesitamos matar al himno sí o sí aquí hacemos los dos ataques da lo mismo a quien apuntamos aquí el Toro no hace los contra ataques pero como nuestra Persephone está congelada no recibimos daño y es solamente todo el rato eso congelamos de nuevo a la Persephone le ponemos el revivir a Persephone chicos no cometen otro error y aquí hacemos la simbiosis del Chun de C con el himno hay quien nos ataca pero como nuestra Persephone está congelada no recibe daño y nosotros tampoco hacemos la simbiosis con la Chun de C con himno doble turno a Chura aquí el Poseidón nos tira la ola pero no nos hace absolutamente nada doble turno a Chura y después de esto ya están casi todos muertos no más lo han avisado los dos personajes que hicimos la simbiosis nos curamos y esto es lo importante de poner el revivir a la Persephone para que aquí en este turno resista esto la congelamos a ella hacemos la simbiosis ahora del Alon con el Poseidón y esto ya chicos ya está en el bolsillo estamos en turno 3 le damos el doble turno a Chura lo matamos ahí aquí nos enfocamos en la Serafina aquí nos saca el alma ojalá que no le saque el alma a Chura chicos que no le saque el alma a cualquiera esto ya es un poquito más factor de suerte en este en turno 4 y ya en turno 4 chicos nos mata a 3 personajes pero nos da exactamente lo mismo porque ya están todos muertos le hacemos la simbiosis nosotros tenemos el escudo atacamos al toro y el toro se muere chicos está muy muy fácil para mí por lo menos pero yo creo que siguiendo estos pasos no deberían tener ningún problema ahora vamos con el segundo equipo bueno chicos la segunda como podemos ver aquí decimos por 1500 de ataques 1500 de defensas y 1500 de peces si mal no me equivoco esta es la ya hemos tenido antes me recuerda algo la generación chicos que vamos a usar es la típica del sangrado como les digo los personajes que usan no tienen que cambiarle ningún como solamente el Chura en esa ocasión con el elfo sangriento tenemos la Yuna de toda la vida yo le pongo que usé Ada pero pueden poner cualquier otro cosmos tenemos al Chiyima chicos 1-5-1-3 y se necesita para para bajar el el ataque a los personajes de al frente tenemos también de nuevo al Asaori de toda la vida tenemos al doco chicos 1-3-1-3-5-4 tiene que ser el mínimo yo creo que más o menos todos lo deben tener así ahora si la tienen a esta al 4 sería espectacular no es obligación pero sería bueno porque te ayudaría harto aquí pero si la tienen al 3 no importa esto es para explotar sangrado tenemos a la fija también de toda la vida con el fo sangriento póngale cualquiera y chicos tenemos al Hachu así que vamos a ir a verla la verdad que está muy muy fácil este mes y como les digo esta del de las mitas me recuerda que parece que estuvo antes así que vamos a ver bueno un feliz domingo para todos me tengo que levantar a trabajar ojalá que ustedes no bueno chicos aquí el primero se lo ponemos a al Leo Divino con el con el Chiyima ponemos curación aquí aquí vamos a tirar los dragonazos chicos porque necesitamos que el toro nos devuelva todos los contraataques porque ahora él saca alma y él está antes de alba fija para que no nos mate y como podemos ver nos tiran los contraataques aquí el toro nos va a sacar alma para eso necesitamos lo del voy a tirar los dragonazos en primer turno saca a Doko yo creo que el único factor aquí chicos es que no te saque el alma saori en primer turno si sacas saori yo recomiendo que reinicie bueno aquí el segundo las segundas puertas van para el toro eso sobrevivimos le ponemos revivir siempre al que tenga el alma afuera no solamente aquí Doko aquí ya nos van haciendo muy poco daño aquí el mito nos ataca un turno con el Doko lo que vamos a hacer es pegar un básico y aquí chicos yo les explico por qué si la tienen al 4 les serviría más si es que la tienen al 4 la segunda de Doko le van a dar el buff a como se llama esta alba fija para que active un arma cuando tenemos los dragonazos bajemos ataque si no la tienen al 4 aquí hagan doble básico a las hachas para activar espada y lanza eso les recomiendo por qué porque para el que no sabe el Doko tiene un jacinto incluido tiene el buffe a un atacante físico cuando tiene los dragonazos baja ataque físico si el buffe a un atacante cósmico cuando tiene los dragonazos baja ataque cósmico y como les digo esa tiene que estar al 4 pero si la tienen al 3 den doble básico nomás para activar espada y lanza y ya puedan ya puedan spamear dragonazos máximo bueno aquí ahora buffeamos al radamante entonces recuerden primer turno al al leo segundo turno al toro y tercer turno al radamante y después volvemos a repetir lo mismo y ya con eso los personajes de al frente no nos pegan más o sea nos pegan muy muy poco pero que estos personajes los deben tener ustedes aquí damos un básico un personaje que tenga sangrado para activar la lanza y ya podemos exportar sangrado spameando dragonazos como pueden ver ahí al tenerle al 4 va bajando ataque físico ahí él también hace lo mismo y como pueden ver chicos ya nos saca el almazador pero en esta instancia da lo mismo porque le hemos bajado demasiado ataque así que no importa le damos doble turno a doko aquí empezamos de nuevo al leo le abrimos las puertas acuérdense leo toro y rada así van las puertas y después repetimos ayer con doko ya empezamos a spamear dragonazos como les digo exportamos sangrado y reducimos ataque al tenerle al 4 al tenerle al 3 como les digo no cambia mucho y hacemos el mismo proceso y eso es todo chicos como les digo el factor aquí es que el toro no te saca el almazador y en primer turno porque la verdad que al principio pega mucho y ya después no está pegando nada aquí no nos matan ningún personaje aquí no solamente después dale siempre el doble turno al doko y siguiendo estos pasos no deberían tener ningún problema y lo hacen muy muy fácil aquí el doko no espamea sus dragonazos para que se me puede y mira el rada el rada no hace nada cero edad you guys entonces el revivir siempre el que tenga el alma afuera y el segundo revivir se lo proponemos siempre a yune aquí le abrimos las puertas al toro y después al rada mástice sobrevive pero está pelado y el otro factor que se me había olvidado que ojalá que sacha y eso eso es el otro factor que sacha no abra campo en primer turno porque ahí el toro queda delante del doko y nos saca el alma antes y cuando pegamos nos mata con los contraataques yo creo que sería el factor que sacha no abra campo disculpa que no se lo había dicho al principio pero no se me había olvidado eso bueno aquí spameando dragonazos ya están todos muertos más no más no le han avisado y solamente eso chicos ahí se muere ya la sacha con el asmitas aquí nos sacan el alma pero nos vamos curando y yo dije aquí al tener el alma afuera a lo mejor el rada de martes me mata que no hace nada de daño con el chiquima si me está rutísimo amigo mío sobre todo para pvp ahí tengo un video si lo quieren ir a ver hasta acá vamos doble turno al doco y no nos hace ni nada pero ni nada de daño y esto ya está chicos en el bolsillo aquí como tenemos puertas en leo y en toro la tercera en esta ocasión se la ponemos al doco que no es necesario pero ya están todos muertos ya y el típico equipo sangrado gente por eso yo les traigo estos equipos porque yo me imagino que todos estos personajes que les muestro los tienen armados que son frutupeis sobre todo en la primera obviamente la persona me imagino que todos los frutupeis la tienen armada en este caso todos estos personajes también los tienen armados sobre todo el chiquima que es un buen personaje para el pvp y chicos le hacemos por todo por 1500 de ataques 1500 de defensa 1500 de pvp en esta ocasión que hicimos 18000 puntos y quedamos en puesto 3 como les explico todos los meses cual es la gracia de hacer esto de ustedes lo pueden hacer por cero y pueden obtener igual su oro su experiencia su fragmento de tomo de habilidad su gema bla 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 la gracia de estos quedan dentro del top 10 y quedan dentro del top 10 al fin de ver reciben 5 cajitas y del 11 en 50 reciben 3 que con toda la resistencia que están saliendo es muy importante en mi caso yo quedé en puesto 3 para hacerlo temprano y al fin de ver voy a recibir 8 cajitas que es un poco la diferencia pero mientras quedan dentro del top 10 estaría espectacular así que bueno chicos espero que les haya gustado el video si es así den like suscríbanse y compartan que me ayuda un montón nos vemos en un próximo video besitos besitos chao chao chao